bienvenidos a una nueva edición de juani por rosario para tour de sabores y turismo en la primera salida que tenemos en la ciudad en este 2023 y que mejor que hacerlo en un lugar bien de barrio nos vinimos hasta la zona sur de nuestra hermosa ciudad para conocer la fábrica de volk vamos a meternos en la fábrica de una de las mejores cervezas no sólo de la ciudad sino del país vengan acompáñenos a conocer volk ahora sí ya estamos adentro de gol para hablar con martín muchas gracias por recibirnos acá por venir él es el encargado de la parte comercial de volk de el que nos va a contar un poco cómo surge la marca cómo nace esta historia de amor porque es sin dudas lo que lo impulsa la pasión por la cerveza lo que lo lleva también a hacer este trabajo que es totalmente a pulmón tal como de como decís nace por amor es arranca como un hobby nosotros mis socios y demás desde la facultad nosotros somos biotecnólogos en una de las materias vemos el proceso de elaboración de cerveza y ahí nos surge el bichito de meternos en este mundo y empezamos cada vez investigar más a buscar más hacer cursos demás y ahí surgió que empezamos a hacer como te decía antes como un hobby muy casero me acuerdo si lo hicimos primeramente creo que en mi departamento imagínate en ese momento qué año estamos hablando más o menos estamos hablando 2006 aproximadamente así que hace bastante atrás todo una revolución para para el departamento en ese momento para que podamos hacer 15 litros de cerveza 26 y vimos que nos gustaba como decías tenemos una pasión por hacer esto y empezamos a buscar más y a ver qué era algo que podía comercializarse entonces empezamos a armar con un proyecto para como emprendedores y pudimos ya en 2009 2010 realizar la fábrica que no es la que vieron hoy pero era en otra escala empezamos a elaborar y podemos empezar a vender en un momento por ahí todavía la cerveza no estaba en su auge artesanal fue muy difícil empezar pero arrancamos mucho con lo que era alquiler de chopperas y después pudimos desde poco ir entrando a bares nosotros más que nada nuestras cervezas llegan más que nada en barril y bueno la pandemia nos empujó también a la lata que es algo que ahora está por suerte vendiéndose también muy bien está saliendo cada vez más y a llegar al día de hoy que bueno estamos una fábrica que como ustedes habrán visto tiene bastante capacidad por suerte muy completa bueno te agradezco y distribuir no sólo en rosario sino distribuimos también afuera vemos acá los póster las latas muchas muchas variedades como arrancó arrancaban haciendo varias ediciones distintos sabores o fueron a uno en puntual y quisieron probar con algo nuevo una buena pregunta arrancamos con un solo estilo y lo mantuvimos casi un año y medio o dos que era la blom ya te digo en ese momento que todavía la cerveza no estaba en su boom era mucho explorar y conocer por parte de la gente la hablo en una cerveza de entrada ideal porque tiene una alta tomabilidad y para lo que era en su momento el alquiler de choppera lo que mejor andaba después de incluimos un estilo que fue el estado que hoy ya no lo tenemos encontramos nuestros nuestros productos pero elaboramos en ese momento la hicimos para producción de un bar acá bastante importante también medio pedido quedó nuestra carta fija y posteriormente fuimos por el cottage y después por ipa o sea todo su estilo nos llevó casi 16 años un inicio muy tradicional si muy paso a paso como diríamos taza así que lo hicimos muy tranquilo y a llegar al día de hoy que ya estamos con seis estilos fijos sumamos también a hany y apa la verdad que son todos tocando muy bien así con seis estilos fijos y nosotros siempre hemos hecho estilos de rotación son estilos que no están presentes durante todo el año sino que en determinada época o temporada muchas veces los lupulados los encontramos más en las épocas de alta temperatura de verano o primavera y los alcohólicos más en invierno de mayo para adelante hasta agosto para levantar temperaturas exactamente exactamente acompaña muy bien viste ya no vamos a ver cómo se hacen entonces ahora por favor más que invitados vamos está y ahora sí llegó el momento de hacer el tour acá por volk y qué mejor para que nos comanden este tour que pablo el maestro cervecero muchísimas gracias por recibirnos qué tal cómo andan bueno muchas gracias por visitarnos bueno les cuento que cerveza volk estamos desde el año 2009 desde el nuevo planta y me gustaría contarles un poco sobre el proceso y las materias primas que utilizamos para elaborar nuestra cerveza tal es si te parece vamos a conocer un poco el lugar que es cada cosa que función cumple nosotros venimos del lado del consumidor o somos los que abren la lata y consumen pero todo esto es lo que está adentro como lo trabajan porque uno de tantas cosas dice cómo termina esto en una lata de cerveza que hace cada cosa bueno el detrás de la lata empieza con las materias primas que son el agua la malta el lúpulo y la levadura en los distintos distintos momentos de cada materia prima si quieren un poco vamos como las malta esto es lo que se llama la malta base o malta pilsen con la cual se hace el macerado la malta se muele en un molino y depende del estilo de cerveza que sea sea una distinta composición de la en la receta de las maltas cierto maltas bases maltas especiales pueden ser maltas caramelos que aparecen generalmente en cervezas rojas maltas oscuras o chocolate que aparecen en cervezas como porter o stout concierto y cada distinto estilo de cerveza lleva su distinta composición de maltas todo este estos procesos que te conté recién forman parte de lo que es la la producción o la cocción de la cerveza que eso es una jornada entera que puede llevar hasta 12 horas cierto luego de obtener el mosto en la cocción se enfría rápidamente por un intercambiador de calor y ya la cerveza pasa a estos tanques que sería la zona fría de la fábrica es donde están los tanques fermentadores que reciben el mosto ya enfriado y se inocula la levadura la levadura es el microorganismo encargado de transformar los azúcares que obtuvimos en el mosto en alcohol y dióxido de carbono entonces tenemos a partir de ahí varios días de fermentación donde actúa la levadura y una vez que determinamos que la levadura ya actuó y llegamos a la densidad que buscábamos empieza una etapa de maduración de la cerveza primero una maduración en caliente y luego una maduración en frío donde se le va bajando la temperatura a los tanques y la cerveza empieza a redondear sus sabores digamos tenemos la cerveza verde y la llevamos una cerveza madura desde el día que se cocina hasta el día que la cerveza está lista para poder embarcar la cerveza barrilar, no pasan menos de 20 días de proceso. 20 días. Tremendo, tremendo. Porque uno ya entra acá a la fábrica y siente algún olorcito familiar, viste, dice, pero es caliente, se mezcla un montón de factores, es decir, wow, todo esto es un proceso enorme. Y por ejemplo acá que es la zona fría, si me podés seguir con la cámara, esta transpiración ya nos hace acordar un poco más a la latita, ya da un poco de sed. En VOL tratamos de hacer cervezas que sean tomables para todo público, para los que se están iniciando y para los que ya tienen conocimiento de la cerveza artesanal y también tenemos una línea por ahí más jugada de cervezas más extremas para, bueno, para gente también que pide cosas distintas. Y ahora seguimos con más tour de sabores y turismo.